Yo ya me sigo empadando Sentando, sentando, aguantando La carrilla de mi suegra Y lo siento de mi vieja Yo ya me sigo empadando Sentando, sentando, aguantando La carrilla de mi suegra Y lo siento de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se le fale cero Y no esté Con la bola de buziquero Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Huiri, 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 huiri Y como no Estoy viendo corralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiera recoger Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se le fale cero Y no esté Con la bola de buziquero Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri ¡Huy! 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 Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Que yo quiero. Y eso es contagio. Música A bailar en sugiungi, muenme en sugiungi, chamoso to sugiungi, que rico factor duono A bailar en sugiungi, muenme en sugiungi, chamosoimme en sugiungi, que rico factor duono La alegría que trae el ritmo sabrosito ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡La cintura! ¡Abraquito y moviendo el culito! Suena, suena, suena y dice... ¡Así! Y sube Sabor sin Contario Música Ya se está secando El rey con la cueca llena La leche es caída Todo el huevo no hay chapa para mi gente Que no se siente, que no se siente Atrechen a balas rocas con maíz y con frijón Ahora está llena de olas del vuelo que la pica dio Oh, oh Los hombres se van para el norte Para mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos y no regresan con sus viejas Que no se siente, que no se siente Las muchachas muy bonitas se arreglan Y se perfuman para volcarse a un marido Son las tierras que tristesan Que no se siente, que no se siente Una chava que conozco que quería dejar el reno Se cuyo con un chilango ya no está aquí presente Que feo se siente, que feo se siente ¡Oye! ¡Y gozaron! En mi rancho la pobreza ya cachó Atrechen a balas rocas con maíz y con frijón Antes no maldito tenía buenos costos Ahora son puros relicos Que no se siente, que no se siente Antes llenaba las rocas con maíz y con frijón Ahora está llena de olas del vuelo que la pica dio Oh, oh Los hombres se van para el norte Para mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos y no regresan con sus viejas Que no se siente, que no se siente Las mujeres se han intentado hacer la iglesia Pero como estamos que con marido Son las piedras de tristeza Que no se siente, que no se siente Que con esta me despido Se acabó la inspiración No quiero que se me ofende Por estar de criticón Que Dios se siente, que Dios se siente Así Y eso todavía no termina Y el ambiente Está prendido en la pista Venga Y arriba los novios Arriba la novia que anda bien prendida Esta noche Con eso que dice Así Ahí viene la masca ciega Viene y muela por la mesa Viene y choca con el pato Con el coliño y la tele También choca con el taco Con la chilada y la tosada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama Viene y choca, choca y choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matabosca Pero con el chiquillo volando La bosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocorante Con la conserva de mago Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer madarla Ya me tenía mala Me tiré sus chingadas Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y del ojo le pegué yo La mosquita ya cansada Se paró y descansó Pero como estaba ciega Se respaló y se cayó Cayó dentro de un mar Un canto de camarón Pero como estaba honda La mosca ciega y se ahogó Y a ver Queremos ver ese ambiente de la pista Con las palmas arriba Venga Palmas arriba Palmas arriba Y arriba Las mujeres señoritas Nomás la novia es la señorita Vean Que gran casualidad Y eso Dice Oye Capullito de rosa Capullito de rosa Tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida Mi clavelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con tu manto Capullito de rosa Cariñito, cariñito, cariñito Cariñito, cariñito, cariñito Tu cariñero te cansa Y gozado Contario Musica, música, música Yo soy el cariñero Que se pasa Que se pasa Que se pasa Que se pasa Llego enero y febrero Dos meses de verano Yo soy el que te riega Mi clavelito blanco Yo soy el cariñero Que se pasa 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 Y yo que se pasa Y yo que se riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Cariñito, cariñito Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se consiguió una chamaca que se llamaba Maruca Es una joven y bonita y de la raza Salvatrucha Javiertito, cariñito Concibieron con Maruca pues los dos estaban zapados Se los llevó pa' su casa la Maruca Salvatrucha Y ahora los tienen comiendo Puro Cusucuy Pupusa Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa comiendo, pupusa comiendo, pupusa comiendo Pupusa comiendo, pupusa comiendo Y toda la noche pasé con Maruca comiendo Pupusa comiendo, pupusa comiendo Pupusa comiendo, pupusa comiendo Ay, comiendo Pupusa comiendo ¡Compiendo, compusta, compiendo! ¡Compiendo, compusta, compiendo! ¡Fuey! ¡Y tú somos! Allá por el Salvador, la Sérgica de San Miguel, un amigo mexicano que se llama Don Javier, se consigue una chamaca que se llamaba Maruca, era joven y bonita y de la raza Salvatrucha, abiertito a esa venta, con gaya chena por aún, consiguieron con Maruca, pues los dos estaban zapados, se los llevó pa' su casa, la Maruca Salvatrucha, y ahora los tiene comiendo, puro cusucuy, pucusa. Y toda la noche pasé con Maruca, comiendo, pucusa, comiendo, pucusa. Y nuevete, y nuevete, rico, puy. Ok, ok, continuamos. Y eso, se va a bailar los abrazón, suena. Y dice. Así. Y dice. 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 Y continuamos Eso todavía no termina Continuamos Solamente la técnica La alegría y el sabor De contagio Musica 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 Y se Así Tamarito 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 Si hay mujer me mide No, no, yo le soy Yo no me mide dos Yo le soy dos Me mide tres Yo le soy tres Voy a cerrar más Luego le vengo Tamarito Uno, dos y tres 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 Tamarito Uno, dos, tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Y arriba Uy ¡Sabor! Tabarito, tabarito pa' las mujeres que dan de a todos por los tiquitos Tabarito, si mi mujer me pide uno, yo le soy uno Me pide dos, yo le soy dos, me pide tres, yo le soy tres Voy a chorrámalo con el brinco, tabarito Uno, dos y tres, uno, dos y tres, tabarito 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 Uno, dos y tres, ¡Sabor! ¡Hoy nomás! ¡Así! ¡Hoy! 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 A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Todas las doce de la noche se escuchan o no te vi Se escuchan por hacer noche de mujeres de los quejidos Que te agarra el fantasma, que te agarra el fantasma Que te agarra el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Y eso! ¡Contaño! Y el maldito fantasma, ¿cómo que es mujer? El maldito fantasma, ¿cómo que es mujer? Las mujeres no atacan, son presas de correr Las mujeres no atacan, son presas de correr Como a las doce de la noche se escuchan o no te vi Se escuchan por hacer noche de mujeres de los quejidos Que te agarra el fantasma, que te agarra el fantasma Que te agarra el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Sí! 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 Como a las doce de la noche se escuchan o no te vi Se escuchan por hacer noche de mujeres de los quejidos Que te agarra el fantasma, que te agarra el fantasma ¡Sí! No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música Petra borracha a su marido tarde Ahí no más con siete y condena un abandono Pero Petra se mantiene puro pidiendo presa Dice que en su casa come puro chile machucao Y machuca machuca chile Verde pero asado Y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Petra la borracha dice que tiene colitis, porque come mucho chile, ya le cayó la gatilis Pero Petra no se raja, come chile en la mañana, come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga, puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Si machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Petra la borracha dice que se va de lao, porque come mucho chile, puro chile machuca Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machuca Puro chile machuca, puro chile machuca, puro chile machuca, puro chile machuca Y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Y machuca, machuca y chile, y machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Entonces, en taste, y machuca y chile, y machuca, machuca y chile, chile verde pero azul Eso es, contagio, charla好啦 contra junta Púsica, música, 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 música Y guzamos Entra la borracha, dice que se va de lao Porque come mucho chile, puro chile machucao Entra la borracha, dice que se va de lao Porque come mucho chile, mucho chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca el chile verde pero ação Hoy no más Y gozamos Música Música Y todo mundo a la pista Y eso Música Llega de repente cuando es agua en el ambiente Música 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 Y eso es Contágio Música Ok, y eso Eso apenas comienza Y el ambiente en la pista Y vemos que la novia está súper súper Fretidísima, venga, sí Ándale Y eso Música Y dice Y gozaron Música 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 Bailando, cumbianegue, cumbianegue, estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche, moviendo el rincón hasta el telote Que es un baile muy gracioso, que te ha hecho popular, solamente son tres vasos y lo vamos a explicar Que es un baile muy gracioso, que te ha hecho popular, solamente son tres vasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito, dos, moviendo la pared y tres Moviendo el rincón de noche, moviendo el rincón de noche, moviendo el rincón de noche, toda la noche Que es que... Comenzar algunos tonelos, que quiero estaителis, como si les comotteis y sin menos Que es un baile muy gracioso, que Yo ya me sigo enfadando Sentando, estar aguantando La realidad de mi suegra Y los hijos de mi vieja Yo ya me sigo enfadando Sentando, estar aguantando La carrera de mi suegra Y los hijos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se le fale cero Y no esté Con la bola de bucicero Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, 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 huiri Fuir Y como no Estoy viendo corralado Ya no sé qué voy a hacer Mi nombre está pidiendo Que ella quiera recorralado Que ella quiera recorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiera recorralado Y que vete ya A ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se le fale cero Y no esté Con la bola de bucicero Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, bla, bla Que huiri, huiri, huiri Y que bla, 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 bla Que huiri, huiri, huiri ¡Oye! 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 Y esto es ¡Contagio! ¡Musica! 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 Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Abrocito, abajito y moviendo del público Suena, 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 suena y dice Así Y sube Sabor, sí Contario Música Ya se está secando El reto, la maquillada, la leche, la gallina Todo el huevo no hay chapa para mi gente Que no se siente, que no se siente Hasta llena, bala, troca, con maíz y con frijón Ahora está llena de aguantes malos que la pica dio Oh, oh Los hombres se van pa' delante pa' mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos y no regresan con sus viejas Que no se siente, que no se siente Las luces hechas muy bonitas Se arreglan y se perfuman Para volcarse a un marido Son las piedras que tristeza Que no se siente, que no se siente Es una chava que conozco que quería dejar El reto se cuyo con un chilango ya no está así presente Que no se siente, que no se siente ¡Uy! ¡Y gozadó! En mi rancho la pobreza que alcanzó Antes de un marido tenía buenos costos Ahora son puros relicos Que no se siente, que no se siente Antes de una bala, troca, con maíz y con frijón Ahora está llena de aguantes malos que la pica dio Oh, oh Los hombres se van pa' delante pa' mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos y no regresan con sus viejas Que no se siente, que no se siente Las muchachas de riqueza de riqueza de riqueza Que no se siente, que no se siente Que no se siente, que no se siente Que sol está, me despido, se acabó la inspiración No quiero que se me ofenda por estar de criticón Que Dios se siente, que Dios se siente Así Y eso todavía no termina en el ambiente Estás prendido en la pista, venga Y arriba los novios Arriba la novia que anda bien prendida esta noche Con eso que dice Así Y brinca de pepo, brinca de ¡Oye! Sí, sí, sí Ahí viene la mosca ciega Viene y muela por la mesa Viene y choca con el pato Con el colillo y la filera También choca con el taco La chilada y la tosada Con el vaso de agua fresca Y la botella de caguama Viene y choca, choca y choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matabosca Pero con el chillo volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocurante Y con la conserva de más Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer madarla Ya me tenía sala Me tiré su chingada Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y del ojo le pegué yo La mosquita ya cansada Se paró y descansó Pero como estaba ciega Se respaló y se cayó Cayó dentro de un mal Un caldo de camarón Pero como estaba honda La mosca ciega Y se ahogó Y a ver Queremos ver ese ambiente en la pista Con las palmas arriba Venga Palmas arriba Palmas arriba Y arriba Para las mujeres Señoritas Nomás la novia Es la señorita Que gran casualidad Y eso Dice Capullito de rosa Capullito de rosa Tan bello que el latino Yo soy el que te cuida Cada aroma Porque afecto a tu metal Czeito de rosa Yo soy el que te cuida Y lo voy a tu hermoso Y yo soy el que te muy esco Y yo soy el que te cuida Y yo soy el que te cuida Tu jardinero te cansa Y gozado Contagio Musica, música, música Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Que me la pasaré que de tarde yo te canto Llego en el febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Musica, música, música, música Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Que me la paso aleje que de tarde yo te canto Musica, música, música, música Llego en el febrero, los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te cansa Música Ándale, maestra Allá por el calor Cerquita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se consiguió una chamaca que se llamaba Maruca Esa joven y bonita y de la raza Salvatrucha Abiertito el salto Ponga que se enamoró Considieron con Maruca Pues los dos estaban zapados Se lo llevó pa' su casa La Maruca Salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo Puro Cusucuy Pumusa Y toda la noche pasa con Maruca Comiendo Pumusa Y toda la noche pasa con Maruca Comiendo Pumusa Comiendo Pumusa Y toda la noche pasa con Maruca Allá por el calor Cerquita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se consiguió una chamaca que se llamaba Maruca Era joven y bonita y de la raza Salvatrucha Abiertito el salto Ponga que se enamoró Considieron con Maruca Pues los dos estaban zapados Se lo llevó pa' su casa La Maruca Salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo Puro Cusucuy Pumusa Y toda la noche pasa con Maruca Comiendo Pumusa Y toda la noche pasa con Maruca Comiendo Pumusa Comiendo Pumusa Comiendo Pumusa Comiendo Pumusa Y mueve Y mueve Ricos Ricos Sí Sí Ok, ok, continuamos Y eso Y eso se va a bailar Rosa Brosson Suena Y dice Así Que va bailando Pero yo en día Si me estoy armado Con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta Que están los ojos Con la mula Y se siente bueno Solo la bailan Yo nunca había bailado Pero yo en día Si me estoy armado Con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta Que están los ojos Con la mula Y se siente bueno Solo la bailan Charanca En Colombia En Colombia También la mueve Con charanca Pachanga En Tenex También la mueve Con pachanga Charanca Hay en el que La mueve Con charanca Pachanga Pero mira Que dice Pero mira Que esta vieja No se cancha Por el mundo Se mira A la mañana Se en la rueda Tenex Tenex ¡Records! Si me hubiésemosis armados con este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que ya lo jodo con la mula Y se siente bueno, tú no la bailas No, no te he dado cuenta que ya lo jodo con la mula Y se siente bueno, tú no la bailas Charanca, hay que tener amigas También a mi la mueve en como charanca Pachanga, aunque nunca se me la mueven con pachanga Charanga, enrodeciendo dos la mueven con charanga Pachanga, ay pero mira que si se goza en la pachanga Charanga, pachanga, pachanga, charanga, pachanga, 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 charanga Pachanga, 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 pachanga Y continuamos Eso todavía no termina Continuamos Solamente la técnica La alegría y el sabor De contagio Un Zika 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 Y se Así Tamarito 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 Ella mujer me mide, no, no, yo le soy, yo no me mide dos, yo le soy dos, me mide tres, yo le soy tres Voy a cerrar más luego le vengo, amarito 1, 2 y 3, amarito, 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 1, 2 y 3, amarito 1, 2 y 3, amarito, 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 1, 2 y 3, amarito Y arriba Tamarito, tamarito para las mujeres que traen a todos por los tiquitos Tamarito, si mi mujer me pide en uno, yo le soy uno Me pide en dos, yo le soy dos, me pide en tres, yo le soy tres Voy a su rama, luego le dejo Tamarito 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Y eso Hoy no más Así Voy, voy, voy Eso A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Todas las doce de la noche se escuchando lo que vi Se escuchan por hacer así de mujeres son los quejidos Que te agarren el fantasma 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 ¡Ja, ja, 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 Y el maldito fantasma, como que es mujer Las mujeres no atacan, son presas de correr Las mujeres no atacan, son presas de correr Como a las doce de la noche se escuchan unos que mil Me escuchan burros de noche y de mujeres de unos quejidos Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Como a las doce de la noche se escuchan unos que mil Se escuchan burros de noche y de mujeres de unos quejidos Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma Que te agarre el fantasma, que te agarre el fantasma ¡No! ¡No! ¡Qué lindo es tu cuco! Cuando te pones al salón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Antes de no ser malita Yo quiero una tocaíta, ítta, ítta, ítta ¡Qué lindo es tu cuco! Bonito es tu cuco Redundito, suavecito ¡Ragúzame hasta tu cuco, 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 cuco! ¡Yeah! ¡Hoy! ¡Y eso es! ¡Contactión! ¡Cincar, cincar, cincar! ¡Qué lindo es tu cuco! Bonito es tu cuco Redundito, suavecito ¡Qué lindo es tu cuco! Cuando te pones al salón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Antes de no ser malita Yo quiero una tocaíta, ítta, ítta, ítta ¡Qué lindo es tu cuco! Bonito es tu cuco Redundito, suavecito ¡Qué lindo es tu cuco, 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 cuco! ¡Qué lindo es tu cuco! ¡Qué lindo es tu cuco! No tiene talento, pero muy buena moza Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Aquí está la cumbia con Chancayres que es mucho mejor Y le trae la historia de una amadita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Entre los sectores la tapuñía por tu esplendor Y entre las actrices la empatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tercero que causa ser adiós No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa ser de un sabor Antes que discutimos desde el amante y con el brujo Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del chompayón No pudo en la escena donde hubo canto pues lo canto No lloró en la escena donde hubo ya no sonó doblos Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Y así fue la estrella más destacada dentro del chompayón Andrés Cejuntino Andrés Cejuntino ¡Huy! 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 ¡Huy!